Las manitas pa' arriba, las manitas arriba, la gente vía y amato Feliz aniversario, los ángeles sanitarios Levanten la mano a la gente joven, donde está la juventud Y ahora David José Juan Y para la gente de Vice, para Chávez Los ángeles sanitarios Y nos vamos a Cebichetela, arbolito Me encanta, abrazo Yo no puedo olvidar a mi amor que ya se fue Yo no puedo olvidar a mi amor que ya se fue Como quisiera saber si el buen día volverá Como quisiera saber si el buen día volverá Ay, me duele el corazón cuando me acuerdo de ti Ay, me duele el corazón cuando me acuerdo de ti Vuelve, vuelve mi amor para amarte hasta ti Vuelve, vuelve mi amor para amarte hasta ti Y sin ti Y sin ti, sin ti no puedo vivir Por eso Y nos vamos a Picancería, sol y sobra En la unión Yo no puedo olvidar a mi amor que ya se fue Yo no puedo olvidar a mi amor que ya se fue Como quisiera saber si el buen día volverá Como quisiera saber si el buen día volverá Vuelve, vuelve mi amor que ya se fue Y eso va Ay, me duele el corazón cuando me acuerdo de ti Vuelve, vuelve mi amor para amarte hasta ti Vuelve, vuelve mi amor para amarte hasta ti Por decimos mil don César Y la gente de Vida no habla Vuelve, vuelve mi amor Vuelve, vuelve mi amor Vuelve, vuelve mi amor Vuelve, vuelve mi amor Gracias, me sacaron el amor Tú que conoces mi dolor Y la conoces bien Arriba la manita para arriba todo el mundo con la palma Todo el mundo con las palmas De reversa Vamos a bailar Vamos a gozar Todas las colleras más alegres ¿Dónde están las colleras más felices? Las colleras que más toman Arriba la mano Las colleras que manda Arriba la collera Arriba la collera La collera arriba Con la mano arriba Vamos a gozar, vamos a bailar David Producciones David Producciones ¡Ahora sí! ¡Felicidades! ¡Fuera! Te digo adiós Me voy de aquí Ya no quiero ser la causa de tu mala suerte Te digo adiós Te digo adiós Mejor así No pensé que hiciera tanto daño esta forma quererme Y ya me voy Y ya me voy Debe ser así Pues yo ya tenía dueña antes de conocerte Tu llanto, tu llanto, tu llanto, tu llanto, me duele tanto Sé que mi amor Sé que mi amor no mereces amándome tanto Tu llanto, tu llanto, tu llanto, me duele el alma Es triste Es triste y alejarse de alguien que tanto amas Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Ya no quiero verte sufrir Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Que seas feliz Adiós amor Adiós amor Ya no quiero verte sufrir Dime Tu llanto, tu llanto, tu llanto, me duele tanto Sé que mi amor no mereces amándome tanto Tu llanto, tu llanto, tu llanto, me entrega el alma No es triste alegarse de alguien que tanto amas Sé que me quedo con penas y heridas tan reales Ojalá que siga vivo y de amor, no de sangre Adiós amor, adiós amor, adiós amor Que seas feliz, adiós amor, adiós amor Ya no quiero verte sufrir Adiós amor, adiós amor, adiós amor Que seas feliz, adiós amor, adiós amor Ya no quiero verte sufrir Arriba las balmas, arriba las balmas Suena las balmitas, arriba, arriba Barriazo, chupi Toma, toma mientras, anda ¡Ey! ¡Oh, Yobo!